En nuestra institución, en el INTA, nosotros tenemos, digamos, en algunos lugares de la región, colecciones de mandioca. Son clones que hemos ido recolectando en el área por algún tipo de característica. El tema es que, como nosotros, es bastante difícil hacer mejoramiento porque el ciclo se nos corta en esta época del año, entonces conseguir semilla madura después de haber hecho el cruzamiento es bastante difícil. Entonces hay una institución que es el CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical, que tiene, sí, planes de mejoramiento y ellos tienen planes de mejoramiento para aquellos clones, para industria, para fresco, características culinarias excelentes, resistencia a plagas, enfermedades, enfermedades de todo tipo, virus, bacteria y demás. Son clones totalmente saneados y tenemos la certeza de que son clones sin ningún tipo de problema de enfermedades o plagas. Tenemos que instalar la campo y ahí hacer una evaluación porque no hay que olvidarse que son clones que vienen de un área tropical y tenemos que ir viendo, digamos, cómo se adaptan en el subtrópico. Temperaturas diferentes, suelo diferentes, condiciones diferentes. Pero, digamos, hay un entusiasmo muy grande en el sector desde ese punto de vista porque, digamos, son algo que nos estaba haciendo falta desde hace rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!